¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos más a Vikingo Wapper Channel. Hoy, Uwell Calibun. Pues presentamos hoy el pod más famoso de la marca Uwell. Y aquí lo tenemos. Vamos a sacarlo y vamos a probarlo con ustedes. Y aquí está la bestia. Tan, 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 tan. Como siempre, un pequeño manual de instrucciones, pero bueno. Que tampoco... No, hace falta. Otro manual. Doble manual, no sé para qué, pero bueno. Y aquí está la preciosidad. Trae el cable por este lado. No lo vamos a sacar. Es un cable normal y corriente. Estamos hartos de ver el cable ya aquí, ya, ¿no? Todos los aparatos traen el mismo cable, así que qué más da. Si no tienes un Gigi, ese es el diferente, así que que le den por culo al puto cable. Bueno, por aquí se carga. Botón de calada. Resistencia. La resistencia. Es un cartuchito así, intercambiable, con boqui y todo. Ventaja, guay. Chachi pistachi. Alberto tiene otro. Lo que más me ha gustado, esto. El golpe que da. Eso es lo mejor de todo. Tenemos dos formas de usar el dispositivo. Una con calada automática, sin pulsar ningún tipo de botón. Y otra pulsando el botón que nos trae el aparato. ¿Qué funcionabilidad tiene? Pues, simplemente en algún momento te puede fallar el intuitivo del automático y tenemos el botón. O simplemente para precalentar. Hay gente que nos gusta precalentar un poco la resistencia antes de utilizarlo por primera vez. La calentamos un poquito. Y le damos caña. También mucha gente se les es incómodo vapear automático. O estamos acostumbrados a otros aparatos que siempre es pulsando el botón. Pues, simplemente nos acostumbramos otra vez al botón. Y le damos caña. Pero siempre, una vez que nos acostumbremos a la calada automática, se nos será mucho más fácil. Decirle que contamos con una batería de 520 mAh. Y está construido en un aluminio bastante robusto. Pero bastante ligero a su vez. Lo único que tenemos de plástico es el pot. Todo lo demás está construido en aluminio. Y bueno, cuenta con una tecnología, pues, muy buena. De la casa propietaria de Google. Que lo que hace esa tecnología es, la producción de vapor, se, por así decirlo, aumenta el sabor a la hora de vapear. Es la ventaja que tiene. Y sí, se nota una pasada el sabor que tiene. Se nota un huevo. Aparte, ¿tiene golpe de garganta? Sí, ya no estamos hablando de un pot de estos, estilo My Pot, que ya está bastante anticuado. Que ya no produce ese golpe de garganta. Bueno, este sí produce un golpe bastante bueno. Aparte de rodillo. Da un sabor de loco. ¿Qué estamos vapeando? Pues bueno, ahora mismo le hemos echado las sales de Dinner Lady, en este caso. Y bueno. Yo tengo el Dinner Lady famoso de limón. Y él tiene el Dinner Lady de mora. Está muy bueno, los dos están increíbles. Y la verdad que con el sistema patentado de Google Pro Fox, maximiza el sabor al máximo. Se puede decir que está al máximo nivel en sabor en pots. Puede ser uno de los principales en sabor. También, aunque cuente solamente con 520 mAh, gracias a la resistencia de 1,4 ohm, es más que suficiente para uso diario. Puedes usarlo todo el día, que hasta por la noche no me ha hecho falta cargarlo. Sí. Inclusive, depende de la caña que le demos, pues podemos maximizar un poquito más la durabilidad de la batería. Dura bastante. Es súper ligero. Es muy cómodo porque es súper finito. Y bueno, pues vamos a verlo en más detalle porque tenemos unas calidades muy brutas. El líquido se ve por esta rendija de aquí. Vamos a ver si haciendo un poquito de zoom lo conseguimos ver. Y veis, ahí tengo el nivel de líquido que se ve perfectamente, que lo tengo a la mitad. Se ve muy bien. En el caso que tengan cualquier problema para verlo, pues simplemente sacamos el cartucho y nos aseguramos de que tenga carga. El cartucho, a la hora de sacarlo, tiene la dureza perfecta para que no salga solo. Y bueno, es muy fácil de poner. Sí, sí. Es imantado. Una vez que lo traes hasta aquí, se imanta solo. Y simplemente le damos un pequeño clic hacia abajo y ya se queda asegurado. Decirle que la durabilidad de estos cartuchos es impresionante. Para mí es de uno de los que es más dura. Sí. Y sobre todo la calidad que nos ha demostrado. Sin decirles más, puede ser uno de los mejores en sabor. Hemos probado muchos pots y la verdad que en sabor está en el top 3. Los que ya nos conozcáis de tienda, pues sabréis perfectamente que no lo tenemos ahora recién abierto, sino llevamos ya unas cuantas semanas con él. Bastante tiempo con él. Sí. La verdad que sí. Recordarles que el botón también sirve para encender y apagar. Simplemente le damos 5 clics, como en casi todos los mods. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está. En este caso lo tengo en verde. Y cuando está en verde es que tiene más del 60% de carga, incluso el 100%. Cuando baja del 60% se pone en azul. Y cuando le queda un 15% o menos, se nos iluminará en rojo. La verdad que si no te has pillado ningún pot y quieres tener tu primer pot, yo creo que este es el ideal. Tienes el sistema de botón si estás acostumbrado. Que es lo que me gusta, lo que dijo Alberto, porque muchas personas, sobre todo las personas mayores, están acostumbradas ya a los aparatitos estos finitos, tipo lápiz, que esto ya es el sustitutivo. Y bastante bien, porque sabemos que ya hoy en día las sales de nicotina funcionan mejor que la nicotina normal. Para la hora de empezar a vapear y dejar de fumar, ayuda mucho más. Bueno, pues esas personas que ya llevan tiempo, un aparato estilo iCar, cositas así chiquititas, están acostumbradas a la pulsación del botón. Y este es el ideal, porque al principio... Y lo que me gusta es que mucha gente, que ya me lo he dicho ya, personas que están acostumbradas a fumar, no, la manía esa, que yo ya ni siquiera me acuerdo ya cómo se cogía ya, era de ponérselo así o algo así, y me viene mucha gente y los veo así. Muy bien, cada uno lo agarra como quiere y como más cómodo le sea. Y sobre todo, pues para olvidarnos completamente del tabaco, ya que si lo tienes que agarrar como un tabaco, pues lo agarra simplemente y ya está. Pues la verdad que estamos muy contentos con este dispositivo, y también muy contentos con la durabilidad, ya que es muy resistente a golpes, muy resistente a cualquier golpe que se haya llevado. La verdad que se nos ha caído tropecientas mil veces y el aparato sigue intacto. Alguna marquita muy pequeña, pero la verdad que no le pasa nada. Como mucho, en un caso, en una caída, pues sufrió el pot, pero bueno, el pot simplemente lo cambiamos, ponemos uno nuevo y a funcionar otra vez. Y sobre todo también, muy contentos con la durabilidad de estos pot. La verdad que duran una pasada, súper económico de mantener, muy poco consumo, como en la mayoría de pot, pero sobre todo la durabilidad de estos cartuchitos. Duran una pasada. Y hablando del cartucho, estamos, bueno, algo que a mí me ha gustado bastante es este pequeño detallito de aquí. Que bueno, que a simple vista no se ve, así que vamos a meterle un zoom. Y es que no sé si se llega a apreciar o no, pero tiene una pequeña rayita por aquí que nos indica el mínimo de líquido que tiene que tener. Que no sobrepasemos debajo de esta rayita hacia abajo. Así que bueno, ya el cartucho nos está diciendo ya el nivel mínimo de líquido que tiene. Y se ve perfectamente. A pesar de que a lo mejor en la cámara no se vea bien, sí se ve aquí cuando los traemos decir, uy, este es el nivel mínimo de líquido que tiene que tener el aparato. Pero cuando nosotros lo ponemos aquí, ese nivel mínimo no cambia. ¿Vale? Así que podéis estar tranquilos que cuando aquí ya esté llegando al mínimo, igualmente estará justamente un poquito por encima de ese nivel. Así que no lo vais a dejarlo seco casi nunca. Es muy difícil. De todas formas, lo que siempre le digo a la gente es que, porque me ha pasado, ¿no?, algún caso. Y es, cuando estás con un pot o con cualquier aparato, si tú ves que tiene un sabor raro y es un depósito, lo que estás teniendo, o sea, es un depósito que tú llenas ese líquido, no siga papeando. Comprueba qué es lo que está pasando para que no te pase lo que pasó aquí. Esta boquilla de aquí, para los que no las conozcáis, pertenece a un smog north. Y lo que estamos viendo ahí dentro, que se ve como un metal, ¿verdad? La persona dejó sin líquido el depósito, siguió vapeando, ¿y qué hizo? Derritió el plástico y dejó la resistencia dentro. De tal forma que la resistencia salió a gallo, dejando lo que es la carcasa de afuera, incrustada aquí, soldada con el plástico del calor que recibió. Cuando te sepa raro, comprueba lo que es, porque a lo mejor no tienes líquido en el depósito y estás forzando el aparato y quemando una resistencia indebidamente. Haciendo referencia a la calidad del sabor y demás, también vamos a hacer referencia al tipo de calada. La verdad que la calada no es tan dura como en otros pots, pero tampoco es de las más suaves, de las que más aire te puedan dar. Pero está en el punto adecuado para un pot. Para mi gusto, la calada, estamos trabajando con 20 miligramos de sales, del Dinner Lady, y la calada es tan suave, que no notas para nada esos 20 miligramos. Igualmente, te da un golpe de garganta bastante agradable. Sí, cabe decir que es eso también, que estamos trabajando con resistencia de homiajes altos. Un 1.4, pues es una resistencia bastante alta, y bueno, para un pot va muy bien, aparte del sabor que da. Y bueno, ya que estamos hablando de resistencia, hemos hablado ahora mismo un poco de lo que es el cartucho y tal, creo que nos dejamos la parte más importante, y es cómo rellenar este depósito. Pues simplemente, extraemos el pot. Una vez que lo tenemos en la mano, sacamos la boquilla hacia arriba, y ya tenemos la entrada de líquido por aquí. Tiene dos agujeritos, por cualquiera de los dos, podréis rellenar el cartucho. Y siempre, en este caso ya a este le queda muy poco líquido, pues ya le tengo que poner, y nunca pasar la línea que tiene en la parte alta, ya que si no, nos llevaríamos líquido a la boca. Volvemos, una vez que rellenamos de líquido, volvemos a tapar la boquilla, introducimos el pot dentro del aparato, y a vapear de nuevo. Y ya está, así de simple. Es que es súper fácil de utilizar, es muy cómodo, y bueno, cabe en cualquier sitio, da un sabor impresionante, yo creo que muy pocos pots le hacen sombra, en sabor a este pot, le pueden hacer sombra evaporada, seguro que otros pots que hemos probado, muchos le ganan en vapor, pero en sabor carecen tanto, que al final pues los arrimas, porque no te dan sabor ninguno, aunque uses sales de nicotina de primeras marcas. En este caso, el Dinner Lady de limón, me sabe como sabía antiguamente, el Dinner Lady antes de la TPD, cuando venía con nicotina, que era totalmente diferente al de ahora, pues se me recuerda, lo más parecido a esa época. Ni cogiendo un Dinner Lady, y poniéndole la nicotina, y dejándolo dos meses guardado en un cajón, conseguimos el sabor que me está dando, este Dinner Lady aquí. Ya nos han preguntado, porque ya, como dije antes, ya hay muchas personas que, claro, nos ven en tienda, y ya sabían que teníamos, y nos decían, cuando lo probaban, lo primero que nos preguntaban es, ¿por qué ustedes sacan tanto vapor? Si esto realmente no es una cosa de pulmones, como puede ser un aparato de estos, que aquí sí influyen más los pulmones, porque la gente cuando vapea, suele sacar esa cantidad de vapor, pero, si yo le doy una calada bien, saco más, y es que bueno, hay un pequeño truquito, y os lo voy a mostrar, normalmente se vapea así, cerrando completamente la apertura de la boca, sin dejar entrar aire, pero si tú dejas entrar aire, por los laterales, al entrar más aire, también suelta un pelín más de vapor, ese es el truco, pero bueno, con los pods nadie busca el germán a vapor, así que tampoco es necesario, pero mucha gente dice, coño, si es verdad lo que dice Nebai, que nos dice, usted con el pod ese, es germán más que yo, normalmente lo hacemos un poquito más bruto, pues, dejando esos laterales abiertos de los labios, y aspirando un poquito más de aire de la calle, y no solamente del pod. me lo tragué tío, aspirando para pegar una evaporada tío, chayo, que es un pod tío, hay que pasarse, chayo, la gente es la otra, se cree que tiene un mecánico en la mano ahí, para adentro, que es un pod, que no hay que exagerar, ando una calada, una calada suavecita, y ya está, mira, todo el aparato ya no va, las colegas, y yo, pasada, aspectos negativos, que le puedo ver, ninguno, que la verdad, que con la TPD, estamos limitados, a estos cartuchos, en dos mililitros, y la verdad, que, que, se haría, mucho mejor, que nos cupiera, cuatro mililitros, pero bueno, eso ya no podemos hacer nada, así que, aspectos negativos, pocos, porque están muy bien construidos, la funcionalidad, que tiene, es muy buena, las calidades, las terminaciones, están muy bien, muy bien terminados, se carga, poquísimo tiempo, también, es una batería pequeña, pero con esos ómnios, tan altos, pues, prácticamente, no consume nada de batería, carece de muchos leds, y tal, simplemente este led, pues, consumo es mínimo, la verdad, que está muy bien, Google se va superando, Google cada vez, nos sorprende más, con clarinizadores, con aparatos, con pods, con los pods, se están luciendo, y, y no, yo no tengo más nada que añadir, sino decirle, al que no lo tenga, que se lo pille, si sois amantes de pods, y no lo tenéis, este es uno de los principales, si queréis dejar de fumar, y pasarse a un aparatito, bastante pequeño, y disimulado, como este, pues, este es bastante, y calidad, y calidad, pues, está super bien, es un aparato, que te puede llevar, mod, y líquido, para empezar, por menos de 30 euros, si no me equivoco, así que, está super bien, el mantenimiento, es echar líquido, nada más, y cambiar la resistencia, cuando te sepa quemado, y este, desde que lo tenemos, no he cambiado, ni una sola resistencia, y llevaremos, ¿cuánto? ¿un mes más o menos? Sí. ¿aproximamente más? Por ahí. Yo sí he cambiado dos, pero también por el tema, de los sabores y tal, he cambiado dos, y he usado dos, de los que, los dos que venían en la caja, porque incluye dos, que no sé si lo dijimos antes, incluye uno preinstalado, y otro guardado dentro de la caja, con el cable de carga, y bueno, más bien, tengo dos, ahora mismo, por el tema de los sabores, porque tengo uno con tabaco, y otro con el Dinner Lady, y, está muy bien, no me gusta mezclar sabores, ya que si ahora aquí, le meto un sabor de tabaco, pues la mezcla, para mí es muy asquerosa. Sí. Y bueno, no tengo más nada que añadir, sino, decirles a todo el mundo, que es muy recomendado este Caligo, y la verdad que no fallan para nada, no nos han dado ni un fallo, y todos los que han salido de la tienda, súper contentos con él. Así que chicos, ¿qué más decir? Vive, vive, y vapea feliz. Que ya se está haciendo tarde ya, y la verdad que no sé ni qué hora es. Son las 4 menos 10. Me acabó el líquido, y no tengo nada para voltear ya, en el vídeo me he fundido el líquido. Ah, no, no te preocupes, aquí lo tienes. Te acabas de quedar loco.